¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a ver el control de privacidad dentro de nuestro Windows 10 Interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que la privacidad es muy importante mantenerla dentro de nuestro sistema operativo Para llegar a las opciones de privacidad tendremos que abrir nuestro menú y poner Configuración Entramos en Configuración y una vez que estemos aquí lo que hacemos es identificar este icono de aquí que se llama Privacidad Entramos dentro de él Y una vez aquí, como ves, tenemos muchísimas opciones Bien, opciones general, de ubicación, en fin, todo ¿De acuerdo? Todas las opciones que tienen que ver con la privacidad Vamos a ver, centrémonos por ejemplo en las opciones de privacidad que tenemos en general Como ves, la primera teniéndola activada lo que nos va a permitir es que las aplicaciones utilicen el ID de publicidad para mostrarnos anuncios interesantes Si nosotros no queremos recibir anuncios, simplemente desactivamos, estos son los típicos anuncios que aparecen en el menú Inicio y demás Bien, la segunda opción de dejar que los sitios web ofrezcan contenido relevante a nivel local mediante el acceso a mi lista de idiomas Esto es interesante dejarlo activado si lo que pretendes es que esos sitios web sepan cuál es tu idioma Y así puedan enviarte información relacionada con el idioma que tengamos Yo, particularmente, no me importa dejarlo activado La siguiente opción, permitir que Windows realice un seguimiento de los inicios de aplicaciones para mejorar el menú Inicio y los resultados de la búsqueda Al tenerlo activado, básicamente, lo que hace es generarnos en el menú Inicio una lista de las aplicaciones recientes, las que más hemos utilizado Esto nos reordena el menú Inicio La siguiente opción, me permite obtener o mostrarme contenido sugerido en la configuración Aquí podemos administrar lo que tengamos en la nube y aquí tenemos la declaración de privacidad Aquí tenemos, propiamente dichas, las opciones de privacidad De modo que si entramos aquí, por ejemplo, en más información Se nos abre una página web de Microsoft, por supuesto Aquí la tenemos, donde nos explica cada uno de los apartados y cuál es la metodología o la forma de llegar a ellos Aquí tienes un ejemplo Bien, para activar y desactivar el identificador de publicidad que acabamos de ver hace un momento Esto es muy importante que te acostumbres a utilizarlo Ya que así vas a poder llegar a cualquier información necesaria dentro de tu Windows Bien, en las opciones de privacidad pero de ubicación, como ves Yo la tengo la ubicación activada y esto permite que se pueda saber dónde estás Yo podría desactivar el servicio de ubicación, bien, entonces veremos este icono que aparece aquí Y por otra parte, también podríamos decidir cuál es la ubicación concreta Como ves aquí está, podríamos desactivarlo si queremos, ¿de acuerdo? Esto es algo así como la identificación por GPS de los móviles Ubicación predeterminada me permite seleccionar una ubicación predeterminada Al pinchar sobre ella me da un mapa, como ves Vamos a decirle que sí, que queremos que tenga la ubicación exacta de dónde estoy Y podríamos decidir, vamos a acercarnos Irnos Vamos a ver Sudán, Libia, aquí, España Podríamos ampliar todo lo que quisiéramos A medida que vamos ampliando, como es lógico, como ves Nos va dando las distintas ciudades Bien Yo en concreto me encuentro aquí En Puerto Llano, de modo que Puedo acercarme A Puerto Llano, a mi ciudad Esto nos permitirá orientar Y aquí Pulsamos Y como ves, el solo Va al punto en concreto En el que me encuentro Indicándome incluso Cuál es la calle En la que estoy Bien Bueno, voy a cerrar esta ventana Recuerda que puedes Establecer tu ubicación como predeterminada Yo no lo voy a hacer Aquí tenemos el historial de ubicaciones Esto es muy importante De vez en cuando vaciarlo Si no Queda un rastro guardado Si lo tenemos activado Por supuesto De donde estábamos en cada momento Voy a pulsar en borrar ¿De acuerdo? Y aquí abajo, como ves Tenemos más opciones para elegir Qué aplicaciones o qué servicios de mi sistema Permiten averiguar Cuál es la ubicación Que he ido teniendo Como ves Las opciones son muy similares A las que nos podemos encontrar Por ejemplo En un sistema Android Es muy recomendable Que las conozcas Y que las vayas activando O desactivando Según tus necesidades de privacidad Bueno Eso es todo Muchísimas gracias Por compartir mis vídeos En tus redes sociales Gracias por suscribirte Y por darle a la campanita De notificaciones Muchísimas gracias Por tus comentarios Y por tus likes Nos vemos En una nueva entrega De tu canal de YouTube Infoductiva Hasta pronto Infonauta Hasta pronto Vídeo Vídeo Is emphasizes I've seen I've found To be I've found I've seen Gracias por ver el video.